Soy David Fernández, investigador postdoctoral, trabajo en el mundo universitario y soy portavoz del grupo socialista en el distrito de Carabanchel. Carabanchel sin duda es especial por cosas como por ejemplo la historia de lucha vecinal, que le dan una identidad especial a cada uno de sus barrios, o por ejemplo también el dinamismo económico y cultural que le regalan tanta vida al distrito. Volveremos a las calles y seguiremos luchando, porque nadie se puede quedar atrás por culpa de esta crisis. Tendremos que reforzar los servicios sociales y la atención pública para combatir la desigualdad, porque nadie se tiene que sentir sola o desprotegido. Estas difíciles semanas nos sirven de lección para comprender qué es lo verdaderamente importante. Será necesario revitalizar valores como la empatía, la solidaridad, el respeto y la tolerancia. La crisis del coronavirus nos muestra la fragilidad del ser humano y la importancia de los cuidados. El futuro de nuestros barrios pasa por dotarles de mejores servicios públicos, de cuidar y respetar a las personas más vulnerables y de proteger nuestro entorno. ¡Gracias!